Vamos conociendo a candidatos, a concejales de los distintos espacios. No me animo a decir de los distintos partidos, porque viste que ahora es un poco más amplio el tema. Es más amplio, es verdad, es mucho más amplio. Se han juntado en los distintos espacios políticos. Y bueno, queremos ir conociéndolos, el por qué presentarse y qué ideas tienen sobre el trabajo a realizar en caso de ser electo. Nosotros invitamos siempre, por una cuestión de espacio físico, a los seis primeros de cada lista. Acá han venido cuatro, no son exactamente los cuatro primeros, así que los vamos a ir presentando, destacando en qué lugar de la lista está. Muy bien, les vamos a dar, recordemos que estamos hablando del frente de todos, que encabeza como candidato a intendente Rogelio Iparraí. Exactamente. En primer término, el candidato a concejal en primer término es Juan Manuel Carri, que no está, pero sí está la segunda, que es Guadalupe Garris. Ella podría decirme, yo no soy segunda de nadie, y está bien. Sí, está bien. En este caso es candidato en segundo término. Muy bien. Juan, presentamos a todos. Juana Rizabalaga, en tercer término. Está Dayana Esnaola, que se presenta en cuarto lugar. Y en octavo lugar, Luciana Macarena Bilbao, que está también acompañándonos aquí en el piso. Le pregunto a Guadalupe, primero, bueno, ¿qué te ha llevado a participar en este caso ya activamente de la política, Guadalupe? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, aclaró Juan Manuel, gustosísimo de participar, pero la realidad es que está participando hoy mismo en un congreso de la bancaria, del sindicato de la bancaria, al cual él pertenece, así que no pudo estar. Él se lo pierde, decíle. Él se lo pierde, exactamente, me da la oportunidad de arrancar a mí. Me preguntabas, ¿qué dio lugar a esto? Sí. Para mí es una alegría tremenda, la verdad, poder dar ese pasito, de poder trabajar y de dar la discusión en otro plano, en otro nivel, para pensar cuestiones relativas a la ciudad. Yo hace muchos años, soy psicóloga, no sé si, digamos, comento un poco mi... Sí, sí, por favor. Está bueno conocer también de qué trabaja. Sí. No sé si lo vas a decir, una gran artista plástica, además. Ajá. No sé si eso lo iba a decir, lo agregaba yo. Bueno, gracias. Sí, soy artista plástica, soy docente de arte también, soy psicóloga y estoy en la ciudad de vuelta ya desde hace unos años, desde fines del 2011, por mis actividades, varias, por participar en la cooperadora de la Escuela 1, por trabajar, por mi trabajo también, además del consultorio particular, en el centro de contención y por también tener foco de interés en la perspectiva de qué le pasa a la gente, a las personas, son cosas que uno va viendo todo el tiempo, es que me resulta de mucho interés poder participar activamente en otros espacios, en espacios que sean más propositivos también, hace tiempo también que veo que hay cosas, muchas cosas para mejorar, muchas cosas para discutir, la realidad de la gente actualmente, o sea, hay un gran atravesamiento, hay mucho malestar, hay algo que por ahí puede ser redundante de explicar, pero hay mucha gente que no la está pasando bien, que uno lo ve, que yo lo veo en los distintos ámbitos, ya te digo, por donde circulo, que ese malestar tiene que ver con las condiciones económicas, básicamente, mucha gente que ha perdido su trabajo, que se le ha achicado, que se le han reducido sus ingresos, con una combinación importantísima del aumento de tarifas, de cosas que ya sabemos, pero a veces lo que cuesta por ahí transmitir o que se pueda dimensionar es, bueno, ¿cómo impacta subjetivamente eso? Y bueno, cuando a las personas les va mal, las familias se destrozan, generan dificultades, generan dificultades vinculares, generan dificultades cuando empezamos a tener problemas que tienen que ver con las bases y con los básicos, con los que no habíamos tenido antes o en otro momento, o sea, el conjunto de la sociedad se pasó, se empezó a preocupar tremendamente, yo en particular también, por las facturas de gas, por las luz, por esos tremendos aumentazos, antes se pagaban y se pagaban. En el próximo bloque vamos a ver también propuestas puntuales, ya estás dejando vislumbrar un poco cuáles son tus inquietudes, veremos en el próximo bloque a cada uno desde Tandil qué creen que se puede hacer, o qué es lo que hay que cambiar, hablando de uno o dos proyectos que le gustaría presentar. Vamos a presentar a alguien que, bueno, ya es habitual en nuestro programa, Juana Rizabalaga, de Patria Grande, y ahora unido, ¿por qué a frente de todos? Bueno, creo que tiene que ver con una demanda de la comunidad y con algo que en nuestro país estamos haciendo, que es distintos actores, de distintos espacios veníamos trabajando separados, juntarnos, juntarnos, porque creo que la Argentina lo amerita, que es recuperar la patria, recuperar el futuro ante un presente de crisis, y también lo necesita Tandil, y me parece que hay una generación de gente que venimos trabajando desde la comunidad, vecinas y vecinos de Tandil, con Rogelio, con Darío, con quienes he compartido mucho estas charlas, es unamos fuerzas para presentar una alternativa para la ciudad, y nos parecía que era oportuno en este 2019 que nos juntemos en el Frente de Todos y podamos expresarle eso al conjunto de la ciudadanía tandilense. ¿Por qué en este espacio y no en el socialismo, no en algún frente de izquierda? Creo que en el Frente de Todos... Donde has militado. Creo que en el Frente de Todos confluyen una serie de militancias y perspectivas que tienen una mirada clara de lo que necesita Tandil y también nuestro país, y por eso privilegiamos, jerarquizamos este espacio que es diverso, pero que justamente en esa diversidad, en esa riqueza, me parece que confluimos una nueva generación que quiere recuperar la esperanza para la ciudadanía tandilense, a la cual también le llevó la crisis. Y me parece que ojalá podamos trabajar para aportar eso, ¿no? Dayana Esnaola, bueno, también integrante, queremos conocerte, a qué te dedicás y desde cuándo estás militando en el partido. Bueno, bien, como decías, mi nombre es Dayana, soy nacida acá en la ciudad de Tandil, crecí acá, y tuve, digamos, el privilegio de poder acceder a la educación superior universitaria, donde estoy transitando mi carrera de licenciatura en Trabajo Social, ya pasitos a un final de recibirme, digamos, así que esa es mi trayectoria en la ciudad. En cuanto a la primera pregunta que hacían, de, bueno, por qué esta necesidad de involucrarse con la política, digamos, o qué es lo que les despierta esa necesidad de poder empezar a militar, como bien decían anteriormente, digamos, en esta necesidad, como decía Juan, de recuperar la esperanza y demás. En mi caso tengo 25 años, tengo quizás una trayectoria de vida más corta, pero sí se ve, digamos, la necesidad de la gente de poder transformar esta sociedad, digamos, de poder transformar esas injusticias que hoy nos atraviesan a todos y a todas y poder generar una sociedad, digamos, que sea más inclusiva, que donde no haya que trabajar simplemente para pagar impuestos y esté cada vez más complicado, digamos, llevar un plato de comida a la mesa. Esas cuestiones, digamos, en mi militancia en la universidad, digamos, la venimos visualizando y la venimos sintiendo, digamos, de la dificultad de mantener los estudios. En mi caso lo visualizamos en la universidad, pero se visualiza, digamos, en la educación en general, en la educación formal, la imposibilidad de mantener el estudio y el estudiar como un derecho y no como un privilegio para pocos y pocas. Así que con esas inquietudes o con esas realidades que te van interpelando en el cotidiano, las ganas de militar para poder transformarlo desde nuestro lugar. Vamos a ver en el próximo bloque justamente, digamos, qué se propone teniendo en cuenta que es una banca de concejal, digamos, no de diputado ni de senador, entonces en función de eso también hay que agudizar el ingenio para ver esa realidad, cómo se puede mejorar desde nuestro lugar, ¿no es cierto? Bajarla a la realidad total. Claro, y cosas que tengan que ver con el estamento municipal fundamentalmente y bueno, sirve siempre una banca como una gran vinilera también para poder movilizar otros estamentos. Bueno, y Luciana Macarena Bilbao, también te damos la bienvenida. Bueno, y contanos a qué te dedicás, conocerte y por qué hay de integrar esta lista. Bueno, yo soy contadora, me recibí hace un año acá en la Universidad de Tandil. Milito hace siete años en este espacio, digamos, que hoy nos encuentra a todos, pero que venimos trabajando hace mucho. Yo crecí en un barrio, mi familia también es de la ciudad de Tandil y siempre me interpeló el sentido de la justicia social, de ver al vecino, como decía la compañera, de no llegar a fin de mes, de ver en el otro, digamos, una cuestión de solidaridad para cambiar la situación entre todos y creo que, bueno, que es el momento, que es el momento que tenemos los jóvenes y este espacio que es nuevo para cambiar esto, digamos, esto de que en la ciudad de Tandil ya viene el mismo gobierno hace mucho y tenemos nuevas ideas, nuevos proyectos políticos que creemos que pueden ayudar mucho más al vecino, que creemos que pueden reactivar mucho más la economía. Hoy la economía tandilense está estancada y, bueno, nuestro aporte creemos que tiene que ser desde ahí, ¿no?, de una mirada nueva, distinta a la que conocemos, creo que lo que conocemos ya lo conocemos bastante y ese tiene que ser nuestro proyecto fundamental, digamos, dar una mirada nueva para el ciudadano tandilense. En el próximo bloque, entonces, nos cuentan por ahí algunos proyectos que les interesaría presentar en caso de acceder a una banca, como para ir conociéndolos, cada uno con todo sobre su actividad, que me parece interesante justamente por esto, para que aquellos que vamos a votar en las próximas elecciones, bueno, sepamos efectivamente en estas listas largas que tenemos todavía en nuestra democracia, saber quién es quién. Claro, y también el hecho de saber, bueno, qué han estudiado, a qué se dedican, eso también le da una impronta a, bueno, después los proyectos que presentarán, porque son especialistas en cada rubro. Las voces que han escuchado son algunos de los candidatos a concejal del espacio Frente de Todos. Seguimos. Muy bien, y seguimos conociendo candidatos a concejales por Frente de Todos. Bueno, Guadalupe Gárez, un poco, ¿cuál uno o dos proyectos que te gustaría presentar a vos en caso de que llegues a la banca? Sí, bueno, a ver, cosas que pienso, que son varias, que son múltiples, que a veces también entiendo tu pregunta, pero hacer el esfuerzo de acotarlo a algo, uno puede pecar de que le queden cosas por fuera. La educación es un tema, la educación, la educación pública, la articulación junto con la privada, también es un tema que hay que poder pensar en la ciudad, que hay que revisar, me parece que hay cuestiones claves en donde se puede como avanzar, mejorar. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, la situación de las escuelas públicas, la situación que está atravesando el municipio, no es ajena a la de la provincia, ni a la de la nación, ni a nivel nacional, ¿no? Este, el postergamiento, cuando digo los problemas, bueno, ahí porque tenemos problemas que podríamos tranquilamente no tenerlos y trabajar para no tenerlos, desde las cuestiones edilicias, grandísimas, ¿no? Bueno, yo he venido en alguna otra oportunidad por problemas que tienen que ver con la responsabilidad de los fondos que se asignan para las obras, para que las obras se realicen de la mejor manera, etcétera. No siempre sucede así. Bueno, pero para no irme por las ramas. La educación, la cultura, la cultura no es un adorno, la cultura no es un decorado, la cultura es algo que tiene que tener una mirada transversal, que tenemos que poder unir y dar un sentido común y de pertenencia a la ciudad fragmentada, a esa ciudad cristalizada, con pedacitos, ¿no? En algunos puntos, también como compartimentos estancos, hay que unificar y hay que cohesionar la ciudad y esta imagen del tandilense desde muchos puntos de vista, ¿sí? Desde la cultura también, desde el acceso, desde la manera de transitar de los ciudadanos también, ¿no? Desde muchos aspectos. La salud es un tema que, por supuesto, urge e interesa a la problemática de adicciones. Yo digo también en función de mi recorrido, de mis perspectivas y esto que decía, cuando uno dice, nosotros hace tiempo que venimos asistiendo a medidas económicas que han tenido fuerte impacto en la sociedad. ¿Cómo redunda? ¿Cómo se expresan los malestares? Y bueno, tenemos más problemáticas de adicciones. ¿Por qué tenemos más problemáticas de adicciones? Ahí me parece que hacer el trabajito de poder pensar para poder elaborar un buen diagnóstico para también entender que más vale prevenir que curar y para eso está el Estado, para garantizar políticas públicas que no den lugar al sufrimiento, sea en el ámbito que sea. Muy interesante, Guadalupe. Seguimos con Juan que también en estos años has hecho uso de la Banca 21, pero bueno, en caso de ser electo, ¿qué otras cosas, además de lo ya planteado, te gustaría llevar a cabo? Bueno, creo que ya hemos hablado de este tema, pero el tema de la vivienda tiene que ser por primera vez central en la gestión legislativa del municipio de Tandil, como no lo ha sido en 16 años del gobierno del doctor Lunghi, tenemos una concepción claramente distinta donde no podemos mirar desde una tribuna, desde la gestión municipal que Tandil sea cada... Tandil es hermosa, pero es cada vez más caro para quienes venimos de generaciones de tandilenses, donde hay cada vez más inquilinos, donde es imposible acceder a un lote y no podemos resolver el problema de la vivienda. Nosotros tenemos una concepción de que el Estado municipal debe liderar el proceso de urbanización y de acceso a un lote, de resolver el techo, de ayudar a los inquilinos, de ayudar a quienes hoy han sido estafados por las hipotecas UBA y entendemos que eso tiene que ser central en la gestión y venimos trabajando en un plan estratégico de vivienda y hábitat para que así sean los cuatro años de gestión legislativa que nos toque y ojalá la comunidad acompañe porque creo que es un problema muy sentido de la gran mayoría de las y los tandilenses. Bien, vivienda siempre, bueno, Juan se ha caracterizado por meterle para adelante en ese sentido y bueno, como hemos charlado ya en otras oportunidades hasta han logrado cambiar agendas del Ejecutivo que bueno, si tiene una banca en el Consejo seguramente él insistirá mucho con esto. Dayana Esnavra, perdón, para los que están escuchando la radio, las voces que están escuchando son la de los candidatos a concejales, algunos de los candidatos a concejales por el espacio Frente de Todos, el espacio que lidera o que lleva como candidato a intendente a Rogelio Iparraguirre. Dayana es candidata en cuarto lugar, Dayana Esnavra. Sí, también como decía Wada en un principio digamos, es difícil de pensar en proyectos puntuales digamos, porque en realidad cuando charlábamos como equipo y cuando charlamos digamos, con las organizaciones a las que representamos y demás, hay muchísimas problemáticas digamos, con las que queremos trabajar, las que visualizamos digamos, por nuestra trayectoria en la ciudad así que venimos como con esa energía y con esas ganas de poder trabajar digamos, todo lo que sea necesario. Si me preguntás digamos, sobre algún eje en particular, como mencionaba Wada, la educación es algo que realmente nos preocupa, la educación en todos sus niveles desde los jardines maternales hasta el nivel primario, el nivel secundario, terciario y universitario, de poder trabajar digamos, una política integral digamos, que pueda fortalecer el ingreso, la permanencia y la graduación de cada uno de esos niveles de los y las tandilenses. Eso visualizamos digamos, que la oferta municipal en muchos casos está muy concentrada en lo que es el centro, la necesidad de que las ofertas municipales también puedan llegar a los barrios, a los distintos territorios, también lo que es lo que atene a la educación rural que es un foco también a tener en cuenta y también lo que es la educación superior. Como otro eje también importante y fundamental que también venimos trabajando y en cuanto también a mi militancia tiene mucho que ver en lo que es en relación a políticas de género, políticas de género que actualmente son focalizadas y centralizadas en problemáticas puntuales, problemáticas que se expresan por un desfasaje digamos en la prevención que tiene que hacer el Estado en las cuestiones anteriores a que se expresen como puede ser la violencia de género como una de las problemáticas más importantes pero que son muchísimas digamos entonces nos parece fundamental poder trabajar la política de género digamos de la participación de las mujeres de la vida de las mujeres en una perspectiva integral y transversal que conglomere a todas las políticas públicas Bueno y nos queda la palabra de Luciana Bilbao bueno ¿cuál sería tu idea o tus proyectos para trabajar? Bueno yo creo que uno de los grandes temas que Tandil se debe como ciudad son políticas reales en cuestión en cuestiones de trabajo y de reactivación de la economía Tandil ha perdido mucho el consumo hay que hacer políticas para reactivar el consumo y que se vaya reactivando digamos la economía en general si bien hoy en día el turismo es una de las ramas más importantes de Tandil tenemos otras ramas de la economía que si estuvieran integradas y existieran políticas económicas que la integren a la hora de una crisis como por ejemplo ahora nos encontraríamos mejor frente a esa situación creo que siempre cuando hablábamos de cómo afectaban las crisis desde la ciudad siempre se decía esto de que como bueno Tandil es medio una burbuja bueno esta vez no pasó se nota mucho en los barrios en todas las familias tandilenses en todos los comercios que cerraron hay familias enteras sin trabajo y un municipio no puede estar lejano de eso digamos tiene que ser el intermediador entre la empresa entre la pyme y entre la familia no puede quedarse ajeno a esa problemática el trabajo en los jóvenes es una problemática real de la ciudad son muchos los jóvenes que están sin trabajo que no están pudiendo conseguir trabajo muchas las mujeres un gobierno municipal tiene que ser la espalda de las nuevas economías populares que están surgiendo que son emergentes no podemos ir detrás de eso sino que anticiparnos y estar adelante digamos de las nuevas demandas que tiene la sociedad bien bueno tenemos un panorama más que por ahí proyectos los ejes sobre los que cada uno trabajaría en el Consejo Deliberante es un primer encuentro ya tenemos tendremos tiempo hasta septiembre de seguir charlando queda mucho todavía queda mucho camino por recorrer bueno esta fue una primera presentación para ir conociendo los diferentes precandidatos tenemos que pasar las PASO después vendrán las elecciones definitivas y bueno en este espacio lo que queremos es ir charlando ir conociéndonos y ustedes también para que después uno pueda decidir por la mejor lo que mejor le parezca gracias a los representantes de la lista la lista obviamente es más extensa así que muchas gracias por venir gracias a ustedes gracias 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 gracias